Muy buenos días a todos, nuevamente saludando su apoyo y conexión para este nuevo Facebook Live del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo. Un saludo de parte del maestro José Alonso Huerta Cruz, director general de CITNOVA. Este día tenemos como invitado al maestro, al doctor Alejandro Ruiz, él es director de la empresa TBR, experto en consultoría y innovación, gestión de innovación. Estímulos fiscales. El programa de estímulos fiscales que tiene CONACID y la Secretaría de Hacienda a través de este proceso permite a las diferentes empresas hacer inversiones en materia de ciencia, tecnología e innovación. Este programa es otra herramienta que pone a disposición la Secretaría de Hacienda para que el sector empresarial de cualquier tamaño pueda acceder a estímulos fiscales, a porcentajes de estímulos fiscales de manera anual para hacer reducciones de sus impuestos directamente al ICR. La verdad es que esta es una herramienta que CONACID desde hace tiempo ha impulsado donde las empresas de cualquier tamaño puedan acceder a este tipo de procesos, de procedimientos. Y pues vamos de la mano a través del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación y de TBR del doctor Alejandro Ruiz, con lo cual agradezco su presencia el día de hoy. Doctor, qué gusto saludarte. Bienvenido. Muchísimas gracias, Leonel. Un gusto por compartirles esta información y agradecerles el espacio. Va a ser este proceso a través de Facebook Live, la transmisión y también se va a subir en el canal de YouTube de CITOVA, precisamente para la generación de contenido, para la gestión de innovación, para que las empresas de todo el Estado, de cualquier parte de la República, también puedan conocer tu información y adicionalmente vean cómo esta nueva herramienta de apoyo a la gestión de innovación. El desarrollo tecnológico debe ser un elemento clave de cualquier empresa para que su competitividad en el mercado, para que las capacidades tecnológicas les puedan brindar adicionalmente beneficios fiscales, eso es lo interesante, pues una ventaja competitiva a través del talento y desarrollo de la tecnología con apoyo de la vinculación de las universidades y sobre todo que esto se traduzca en mejores productos, procesos y servicios. Doctor, te cedo el micrófono. Bienvenido. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Leonel. Un agradecimiento nuevamente por parte del equipo, el SINOVA, el maestro Alonso, justamente por mantener esta visión de seguir impulsando las actividades estratégicas que no solo a nivel estatal, sino a nivel nacional pueden impulsar el desarrollo de la industria con base en la innovación. Quisiera compartirles una presentación que traigo preparada para hablarles de este tema tan relevante. Ahí debería verse mi pantalla. Entonces vamos a hablar justamente de los beneficios fiscales que trae el invertir en innovación en la industria, en este caso a través de este estímulo fiscal a la investigación y desarrollo de tecnología, que como bien decía, Leonel, se ha convertido ya en uno de los principales elementos o herramientas de apoyo para incentivar esta actividad tan preponderante. Ya a lo largo del tiempo que hemos venido trabajando con empresas que participan en esta iniciativa, hemos visto justamente los beneficios de sistematizar ya su participación, no solo en el aspecto tecnológico, sino también en el aspecto financiero, que a la larga constituye esa base de crecimiento para cualquier organización. Entonces, bueno, mi nombre es Alejandro Ruiz, soy socio director de Technology Business Research, y TBR, Technology Business Research, es una oficina de transferencia que pertenece a la red OTT en México, y que trabajamos de la mano, muy de cerca, con industria, academia y gobierno, justamente para promover la innovación en todo el país. En este caso, trabajamos desde nuestra premisa, desde nuestro propósito, que es convertir el conocimiento de personas y organizaciones e innovaciones, de manera que entonces esto se convierte en el insumo con el cual lograremos detonar estas iniciativas para que la empresa, la industria, perdón, sea más competitiva. Vamos a hablar entonces de este recurso que actualmente está vigente, actualmente está abierto el periodo de recepción de solicitudes para empresas que quieran participar en esta iniciativa, que busca otorgar estos beneficios, que es el estímulo fiscal a la investigación y desarrollo de tecnología, al cual me voy a estar refiriendo como FIDT a partir de este momento. Y este concepto del FIDT quisiera que lo fuéramos asociando con un sinónimo de rentabilidad e innovación basada en esos beneficios fiscales y tecnológicos. Voy a comenzar con la definición del estímulo fiscal, que muchas veces es algo que puede que no sea familiar, lo hayamos escuchado, por ejemplo, aplicado otro tipo de gastos o actividades empresariales. Aquí vamos a presentar la definición de acuerdo con la localizada en la ley del impuesto sobre la renta, que es en donde está basada esta iniciativa del estímulo fiscal. Y se define como una reducción tributaria para los contribuyentes que hacen gastos e inversiones en investigación y desarrollo. Esta reducción tributaria como tal se traduce en un ahorro, como también bien comentado, Leonel, en el pago de impuestos, en particular del impuesto sobre la renta. Y es por eso que va dirigida a esta población, a este segmento que son los contribuyentes del impuesto sobre la renta. Eso quiere decir que si una empresa, un contribuyente del impuesto sobre la renta, desarrolla o mejora productos, procesos o servicios, esto a través de un proyecto de investigación, desarrollo o innovación, entonces puede reducir su pago de impuesto sobre la renta, aún más que con la estrategia fiscal actual que regularmente ocupan o ocupamos muchas empresas. Lo detallaré en un momento, pero en este caso sobre el estímulo fiscal, perdón, lo que permite es tener este recurso fiscal adicional que se complementa a aquellos que por ley las empresas tenemos derecho a aplicar. En este caso, el estímulo fiscal se otorga a través de esta figura que se le llama el crédito fiscal, y que también explicaremos con más detalle en un momento más. Para empezar a asociar los beneficios que otorga este estímulo fiscal a las organizaciones, a las empresas, a los contribuyentes del impuesto sobre la renta, como se maneja en este programa, vamos a empezar a detallar los beneficios para que quede muy claro justamente cuál es ese impacto tanto en el aspecto financiero como en el aspecto tecnológico. En el aspecto financiero, el beneficio probablemente más evidente, más tangible, es este ahorro directo en el pago de impuestos. Un ahorro que se hace efectivo al momento de hacer la declaración anual de una empresa en cada ciclo fiscal. En este caso, la declaración del impuesto sobre la renta. Y este ahorro se traduce o se ve materializado como un ahorro directo de hasta 50 millones de pesos en el pago de impuestos. En un momento más les explicaré cómo funciona esto, solo quiero empezar a centrar la atención de nuestro auditorio en este beneficio, en el sentido de que esas inversiones que realizan en la mejora de productos, de procesos o desarrollo de nuevos productos o procesos o servicios, o toda aquella actividad que esté asociada a un protocolo de trabajo, a un proyecto tecnológico, entonces todos los gastos que se ven ahí involucrados pueden representar un ahorro de hasta 50 millones de pesos. El otro beneficio es que este estímulo fiscal, este ahorro, representa un doble beneficio fiscal por los gastos que ya realiza la empresa y presenta como deducibles, como parte de su estrategia fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Las empresas regularmente estamos haciendo gastos e inversiones en proyectos, en tecnología, en contratación de personal especializado, pago de capacitaciones, modificaciones a la infraestructura tecnológica de la empresa, desarrollo de software, en fin, una serie de actividades que siempre llevan implicado un componente de conocimiento que busca crear más conocimiento o aplicar más conocimiento para mejorar un objetivo de la empresa alineado a su estrategia, que puede ser más rentable, que pueda asociarse, por ejemplo, con incrementar los márgenes de utilidad, llega a incrementar la cuota de mercado de una empresa, lanzar nuevos productos, todas estas actividades que se convierten en objetivos de negocio a nivel estratégico que buscan justamente posicionar a las empresas en su mercado tratando justamente de tener impactos positivos tanto en la sociedad, la economía, el ambiente, a través de este ejercicio de innovación. Entonces, todos esos gastos que una empresa ya hace de forma recurrente y que como parte de los recursos que le ofrece la ley, las oportunidades que ofrece la ley a las empresas para reducir su carga fiscal, presentan como gastos deducibles y esto obviamente sobre la base grabable que tiene la empresa de acuerdo con sus estatutos como organización y que le representa, por lo tanto, un ahorro en el pago de impuestos, el estímulo fiscal viene a ser un complemento a esta estrategia fiscal que ya realizan sin tener que realizar gastos adicionales. Esto quiere decir que esos mismos gastos que una empresa realiza para hacer todas esas actividades que ya mencionamos y que presenta como deducibles a la autoridad fiscal también nos puede presentar como gastos de investigación y desarrollo siempre y cuando estén enmarcados en un proyecto de investigación y desarrollo que además le va a generar un beneficio fiscal adicional al que tiene con la presentación de estos gastos deducibles. Entonces, este beneficio es muy importante porque es una manera de potenciar los beneficios fiscales con impactos financieros por supuesto para la empresa, impactos positivos, sin tener que realizar necesariamente más gastos, sino utilizando los que la empresa ya aplica en su trabajo de investigación y desarrollo. Entonces, es muy importante que se entienda esto porque es en donde muchas empresas alcanzan a ver este beneficio y se vuelven usuarios recurrentes de este recurso legal. Y que quisiera también aprovechar este momento para hacer mención de que esa es la mejor forma de entender este estímulo fiscal como un derecho al que tienen las empresas al igual que al mismo nivel que tienen como derecho presentar este gastos deducibles, tienen el mismo derecho de presentar un proyecto de investigación y desarrollo para solicitar este beneficio fiscal. Entonces, la invitación es a que desde este momento que estamos platicando tal vez para muchas empresas ya empiezan a ver el estímulo fiscal con esta con esta perspectiva, lo asocien con ese derecho que tiene su organización de reducir su pago de impuestos. Y el tercer beneficio derivado justamente de estos dos que ya vimos es que las empresas que participan recurrentemente en este ejercicio y eso lo comentamos por experiencia que hemos tenido desde hace cinco años que se reactivó el programa o el estímulo fiscal es que mejora muchísimo el control de los gastos e inversiones en innovación tecnológica. Nos ha tocado ver por ejemplo que muchas empresas no necesariamente tienen cuentas contables por ejemplo específicas para sus proyectos de investigación y desarrollo sino que justamente como con base en este trabajo de presentar gastos deducibles en una cuenta digamos general sobre la misma base grabable de la empresa no siempre están catalogados los gastos que realizan en investigación y desarrollo y esto trae dos consecuencias importantes una es que muchas veces la empresa no es consciente de que está desarrollando un proyecto tecnológico aunque sí está desarrollando actividades tecnológicas esto facilita perdón que se pierda de vista de repente el esfuerzo tecnológico que está haciendo una empresa y entonces lo asume como un trabajo normal de mejora continua de calidad cosa que bien puede ser así sin embargo una visión que surja de la innovación es decir sabiendo que a partir del conocimiento que tiene la empresa y que existe fuera en el campo del conocimiento se puede desarrollar nuevo conocimiento y aplicaciones del mismo para mejorar esos procesos o productos que quiere la empresa llevar a su mercado entonces este trabajo que realiza la empresa que consideraba como trabajo de calidad mejora continua por ejemplo puede trascender a convertirse ya en un proyecto de innovación e incluso en una estrategia de innovación y cuando hablamos de una estrategia de innovación es que la empresa empieza a sistematizar este trabajo para tener un alcance cada vez mayor en este esfuerzo de mejora de productos y procesos o desarrollo de nuevos productos y procesos o servicios entonces esto me sirve para saltar al siguiente grupo de beneficios que son los tecnológicos el más evidente de entrada es que este trabajo que realiza una empresa de empezar a sistematizar el orden y control no solamente de los gastos sino también de las actividades de desarrollo tecnológico le permite obtener productos tecnológicos innovadores de alto valor para la empresa además de su mercado y para el país incluso también a nivel internacional nos ha tocado trabajar con muchas empresas que desarrollan innovaciones que llegan a mercados internacionales entonces dense cuenta cómo se logra esta trascendencia si una empresa tiene claro cómo este esfuerzo de mejora de producto procesos servicios se sistematiza y ahora se le dan objetivos de mercado entonces se puede convertir en una estrategia de innovación que prácticamente todas las empresas pues tenemos esos objetivos ¿no? el otro beneficio pues es que este ejercicio como ustedes podrán empezar a visualizar ayuda a ampliar esa visión sobre cómo desarrollar innovación en las empresas y esto deriva en estrategias mucho más claras mucho más aterrizadas en la que los empresarios tienen el panorama mucho más claro por lo menos de qué quieren hacer para llegar a donde quieren a veces lo que falla es el cómo ¿no? son esas prácticas a nivel ya operativas de cómo desarrollarlo pero la dinámica que permite el estímulo fiscal es que estas empresas puedan empezar a trabajar en alianza con proveedores estratégicos con instituciones educativas con centros de investigación centros públicos de investigación en los que puedan empezar a tener una red de aliados a nivel de investigadores estudiantes de posgrado por ejemplo que también son bastante recurrentes en este tipo de proyectos ¿por qué? porque toda esta red representa conocimiento que tal vez en este momento una empresa no tiene y que requiere para poder desarrollar esos productos servicios procesos o mejorados para llegar a los mercados que tiene previstos entonces esto necesariamente genera en los empresarios una visión mucho más aterrizada de cómo hacer innovación de forma colaborativa innovación abierta para impulsar los objetivos de su empresa y el tercer beneficio tecnológico es que se fortalece la capacidad de innovación por lo tanto de una empresa y de los recursos para hacer investigación y desarrollo la capacidad de innovación centrada no solamente en que va a tener una red de aliados que le van a ayudar sino que muchas veces esto viene a fortalecer la capacidad analítica o productiva de una empresa una empresa que quiera desarrollar los productos tiene que hacer pruebas de concepto tiene que hacer pruebas de campo tiene que validar los productos que está desarrollando con los clientes potenciales es decir se genera toda una dinámica real de innovación y lo importante es que este proyecto esté apegado a esas directrices de generación y aplicación de conocimiento y esto es importante porque una de las formas en las cuales la empresa está demostrando que está realizando un proyecto de investigación y desarrollo es generando justamente productos de investigación y desarrollo que solicita el estímulo fiscal en este caso las empresas que participan pues tienen que desarrollar informes técnicos financieros por supuesto para que digan que están haciendo pero además hay una serie de productos de investigación que es muy importante que las empresas obtengan al final del proyecto o a lo largo del proyecto más bien porque es justamente donde se concentra se documenta se plasma se materializa el conocimiento que una empresa ha desarrollado o aplicado a lo largo del proyecto este tipo de productos de investigación pueden ser prototipos pueden ser productos tecnológicamente mejorados pueden ser productos inviables pueden ser incluso publicaciones científicas pueden ser patentes pueden ser derechos de autor es decir toda esta serie de productos tecnológicos en donde el valor que tienen es que documentan que resguardan el conocimiento e incluso puede apropiarse y transferirse a otras empresas o a otros mercados entonces es muy importante que a partir de estos beneficios una empresa pueda visualizar su posible participación para hacer efectivo este derecho que como contribuyente del impuesto sobre la renta tiene y que entienda que lo que tiene que hacer es primero ser consciente de cuáles son esas actividades de desarrollo tecnológico que está haciendo en donde haya generación y aplicación de conocimiento para desarrollar un producto o servicio o mejorarlo con un enfoque comercial y la segunda es obviamente sentarse a trabajar los requerimientos que pide el estímulo fiscal después habiendo explicado esto les voy a contar cómo funciona ya como tal el crédito fiscal para ayudar a visualizar justamente cuáles son esos beneficios imaginemos una empresa que tiene que pagar 10 millones de pesos de impuestos sobre la renta en su declaración anual 10 millones por dar un número cerrado fácil de asimilar y que este cálculo que hacemos todas las empresas a lo largo del año para estimar cuál es va a ser el monto de pago de impuestos al momento de hacer la declaración anual resulta que nos da un monto de 10 millones de pesos ahora imaginemos que esta empresa obtiene un estímulo fiscal o en este caso un crédito fiscal que es la figura con la cual se otorga el estímulo de 50 millones de pesos supongamos que obtiene el crédito fiscal más alto que permite el programa el monto de crédito fiscal ahorita explicamos de qué depende pero puede ser un crédito fiscal que puede ir desde los 100 mil pesos por una cifra también cerrada hasta los 50 millones el monto va a depender de lo que invierta la empresa de innovación ahorita vemos eso pero imaginemos que en este caso esta empresa que sale a pagar 10 millones de pesos de impuestos sobre la renta recibe un crédito fiscal por su participación en el estímulo de 50 millones de pesos bien pues lo que sucede es que al momento de que la empresa presenta su declaración anual para hacer el pago de su impuesto sobre la renta puede hacerlo con el crédito fiscal que recibió del estímulo fiscal es decir esos 10 millones que tiene que pagar no van a salir de la cuenta de la empresa de la cuenta bancaria no va a tener que hacer una transferencia de 10 millones de pesos sino que va a introducir ese monto que es lo que su ejercicio fiscal la prestigio de su ejercicio fiscal le solicita hacer y entonces hace el pago de impuestos con el crédito fiscal y se ahorra esos 10 millones de pesos que tenía previsto utilizar para el pago de impuestos entonces se ahorra 10 millones de pesos en dinero real y además todavía tiene un crédito fiscal de 40 millones de pesos de esos 50 que recibió originalmente para repetir esta operación en los ciclos fiscales siguientes un crédito fiscal cuando una empresa recibe un crédito fiscal este crédito fiscal tiene una vigencia de 10 años entonces una empresa puede decidir hacerlo efectivo como mejor le convenga puede ser en la próxima declaración puede ser varias declaraciones de acuerdo con su estrategia fiscal y financiera aquí lo importante es que justamente con este beneficio la empresa tiene esta facilidad estas opciones que siempre son importantes que tengamos las empresas y lo que sucede es que este dinero que la empresa ahorra al momento de pagar impuestos estos 10 millones en este caso en particular esta empresa lo puede ocupar para lo que la empresa decida y priorice bien puede ser capital de trabajo bien puede ser adquisición de productos financieros pago de deuda reinvertirlos en investigación y desarrollo justamente que es parte también del objetivo que tiene este programa esto lo decide la empresa libremente y este monto no genera ningún cargo adicional ningún impuesto adicional porque ya está entendido que es el monto que la empresa ahorró por hacer efectivo su crédito fiscal entonces esto cualquiera de ustedes lo puede consultar en la ley de impuestos sobre la renta el artículo 202 en donde está fundamentado y que además en la nueva ley de ciencia y tecnología la ley general de humanidad de ciencia y tecnología también está previsto que se mantenga se integre perdón este estímulo fiscal como parte de las estrategias que buscan incentivar la innovación en el sector privado de tal forma que entonces con estos recursos o este soporte esperamos nosotros desde nuestra perspectiva que cada vez más empresas se sumen a esta iniciativa y hagan efectivo este derecho que tienen como contribuyentes sobre la renta del impuesto sobre la renta perdón aquí les muestro algunas empresas que ya han obtenido este crédito fiscal el estímulo fiscal el FIDT es una foto con con empresas logotipos de empresas que seguramente ustedes podrán identificar son empresas la mayoría grandes aunque hay otras medianas otras pymes también aquí este y que cada una tiene debajo de su logotipo señalado el monto del crédito fiscal que han obtenido en por lo menos alguna de sus participaciones hay empresas entre esas que les presentamos aquí que tienen participaciones recurrentes año con año ¿no? que son empresas que año con año están invirtiendo en investigación desarrollo o innovación y que ya han incorporado esta esta práctica como parte de sus de sus ejercicios recurrentes de innovación y esto es muy importante porque entonces este ejercicio de innovación que casi siempre se hace en el área de investigación y desarrollo en el área de tecnología el área productiva vamos a llamarle de una empresa ahora tiene un componente financiero en donde el equipo el área administrativa de una empresa se suma con el equipo tecnológico vamos a llamarle así para hacer innovación y esta interacción genera de verdad una dinámica muy rica de interacción entre las áreas comunicación entre las personas se comparten ideas entre ellas para ver cómo hacer mejor uso de los recursos de la empresa tanto tecnológicos como financieros de tal forma que la innovación ya no solamente recae por ejemplo en la alta dirección que es en donde muchas veces traen esta iniciativa de hacer innovación y que se la encargan en el área tecnológica o de innovación o de investigación y desarrollo sino que además se suma el área financiera a esta estrategia en donde enriquece muchísimo con su visión este ejercicio tan importante para la industria lo que quiero mostrar también aquí en esta fotografía en esta diapositiva es que como pueden darse cuenta hay créditos fiscales del tope máximo como este de 50 millones o cercanos como este de 47 otros más regulares como este de 30 millones 23 en este caso y otros más pequeños como de 6.7 3 millones en este caso de una empresa muy grande también o pines por ejemplo de 2.3 millones y es lo que les mencionaba hace rato el monto de los créditos fiscales puede variar ahorita les muestro una estadística interesante pero una empresa puede buscar el crédito fiscal que pueda obtener con estos gastos que realiza en investigación y desarrollo ¿de qué va a depender este monto? en esencia va a depender de la intensidad con la que la empresa realiza estos gastos inversiones si una empresa realiza o tiene un esfuerzo intenso de investigación y desarrollo donde cada año está invirtiendo millones de pesos entonces puede aspirar a tener un crédito fiscal de estos cercanos de 30 40 o 50 millones si los montos que invierte la empresa son más discretos entonces el crédito fiscal se reduce por lo tanto entonces si hay una relación directa entre la cantidad o los montos que una empresa invierte en investigación de esta renovación y el monto del crédito fiscal que puede obtener bien entonces ese es un panorama muy general de cómo funciona esto y cuáles son los beneficios que tienen las empresas que solicitan o hacen efectivo este derecho de reducir su pago de impuestos con el estímulo fiscal aquí lo que les muestro es una es una infografía de los factores críticos de éxito que nosotros hemos visto que es importante que las empresas tomen en cuenta para participar en este estímulo y obtener los beneficios que acabamos de comentar aquí la energía que usamos es este iceberg en donde esta punta del iceberg lo que representa es un proyecto de inversión en investigación y desarrollo les comentaba hace rato que todos estos gastos que realiza la empresa es importante que estén enmarcados en un proyecto de investigación y desarrollo y que el proyecto no solamente sea una compilación de gastos y actividades de lo que se va a hacer no el proyecto debe estar alineado debe estar apegado a los lineamientos que pide los lineamientos de operación las reglas de participación del estímulo fital que esas las pueden consultar en la página de la Secretaría de Hacienda o del CONACYT en donde justamente dicen cuál es la estructura que debe tener un proyecto porque algo que no mencioné pero que es muy importante saberlo es que estos proyectos deben más bien están alineados a estas prácticas internacionales de innovación desde el enfoque internacional uno de los recursos más importantes para hacer innovaciones la investigación y desarrollo y esto se tiene que hacer de manera ordenada sistemática formal y esto implica tener un protocolo de investigación bien estructurado este proyecto de inversión debe tener en parte ese protocolo de investigación pero también debe tener información adicional que justifica justamente cuál es la motivación por la cual se va a hacer este protocolo experimental cuáles son los objetivos cuáles van a ser los resultados cuáles van a ser los impactos que busca la empresa con este ejercicio cuál es el presupuesto que se va a ejercer en este proyecto y todos esos componentes que en conjunto plasman cuál es el esfuerzo que la empresa va a realizar en su estrategia de innovación o en un proyecto de innovación entonces este puede que sea el componente o el elemento más evidente la punta de la idea pero para tener un buen un buen proyecto de inversión es decir donde se demuestre cómo se va a generar conocimiento cómo se van a tener estos productos y procesos innovadores cómo se van a reducir costos ampliar la infraestructura experimental etcétera es importante saber que la empresa debe tener claro debe demostrar perdón cuál es la factibilidad técnica económica de ese proyecto tampoco es el caso en el que una empresa puede decir quiero desarrollar un proyecto muy innovador pero tal vez la empresa no tiene la capacidad no tiene los recursos no tiene el conocimiento el personal adecuado entonces es muy importante que la empresa asegure que esta propuesta que va a presentar cumpla con los criterios de factibilidad técnica económica que también las reglas de operación y los lineamientos de participación contienen para que entonces con eso una empresa ya sepa en dónde centrar su capacidad tecnológica o cómo mostrar su capacidad tecnológica para desarrollar ese proyecto de inversión en investigación y desarrollo esta factibilidad la base para definir esta factibilidad es la estrategia de participación con la que la empresa va a trabajar muchas veces las empresas quieren participar pero a lo mejor no están listas para desarrollar el proyecto que tienen previsto o a lo mejor no tienen todavía la capacidad tecnológica para hacerlo una empresa puede decir puedo empezar a programar el incremento de mi capacidad tecnológica con un proyecto justamente de fortalecimiento de estas capacidades en donde empiece a formar mis equipos de investigación y desarrollo y que tal vez en este momento no tengo voy a fortalecer mis áreas experimentales voy a crear un laboratorio de investigación y desarrollo es decir mostrar cómo parte de este proyecto puede ser el fortalecimiento de sus capacidades para poco a poco avanzar en este trabajo de hacer innovación adoptar la innovación como parte de su estrategia y que no se quede por supuesto como en un objetivo estratégico deseable sino que se convierta en una estrategia real a través de un proyecto a través de un presupuesto de un equipo de trabajo que si existe y que la empresa va a buscar fortalecer año con año entonces bien esta estrategia de participación es muy importante para que entonces ese proyecto de inversión cumpla con los criterios de factibilidad técnico económica y siempre nos recomendamos que el punto de inicio para todo esto sea la realización de un diagnóstico tecnológico y financiero siempre siempre es una muy buena práctica que las empresas definan cuál es este punto de partida en el que dicen a ver qué estoy haciendo de tecnología qué estoy haciendo de desarrollo tecnológico no sé si estoy haciendo investigación y desarrollo tal vez no soy consciente de que estoy haciendo esfuerzos de mejora que pueden convertirse en proyectos de innovación y que también necesitan saber cuánto estoy invirtiendo en esto entonces ese diagnóstico es muy importante realizarlo para definir la factibilidad entonces con la que la empresa no solamente pueda participar digo porque la posibilidad de participar en el programa es consecuencia de que la empresa adopte el compromiso de hacer innovación con sus capacidades con sus limitaciones pero enfocándose siempre a superarlas a través de sus proyectos de investigación y desarrollo en donde demuestre cómo va a fortalecer su equipo fortalecer su infraestructura fortalecer sus tecnologías y su capacidad financiera para hacer innovación entonces siempre lo recomendamos como parte de una estrategia de trabajo para hacer efectivo este derecho que tienen las empresas aquí les muestro algunas estadísticas no quiero centrarme en los números solamente aquí comentamos dos puntos muy importantes el primero es que este 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 derecho del estímulo fiscal es ejercido todavía por muy pocas empresas a nivel nacional aquí en esta primera línea les estoy mostrando el número de empresas apoyadas año con año y vean no han pasado en una edición en el 2019 en este caso de 32 empresas apoyadas son muy pocas empresas para la capacidad de industria y de desarrollo tecnológico que tenemos en México a nosotros nos preocupan estos números porque es un derecho que las empresas no conocen y esa es una de las principales razones por las cuales hay poca participación aquí las empresas no conocen el programa no conocen el de este derecho que tienen como contribuyentes del impuesto sobre la renta y cuando lo conocen a lo mejor no saben cómo participar y si quieren participar y ya saben cómo no tienen el expertise necesario para presentar una buena solicitud y que la prueben hay muchos puntos de control ahorita se los comento en el proceso de participación pero justamente por eso es importante que que se cubra toda esta cadenita de conocimiento saben que es enterarse del programa saber lo que implica cómo presentaron la buena propuesta y después cómo hacer un buen proyecto de investigación en desarrollo y todo esto al final lo que lleva es a una a una curva de aprendizaje en el que la empresa como les comentaba logra los impactos financieros y tecnológicos gracias a que está haciendo un esfuerzo por cumplir con los lineamientos que le exige este estímulo fiscal esto quiere decir que todavía este programa es poco competido hay una bolsa fija que el el comité intersecretarial del estímulo fiscal que son las instituciones que lo respaldan definen y que se encuentra también asentada en la ley del impuesto sobre la renta que son 1500 millones de pesos en créditos fiscales cada año esta baja participación lo que provoca es que no se agoten estos créditos fiscales y que este monto de dinero que la autoridad fiscal está dispuesta a dejar de recibir justamente para incentivar esta actividad no se agote es decir quedan remanentes una cantidad de dinero en crédito fiscal muy alta de los 1500 millones de pesos por ejemplo el año pasado que además fue el año del coronavirus también eso dificultó la participación e inversión de muchas empresas quedaron por ejemplo 1400 millones de pesos de los 1500 disponibles entonces no ha sido tampoco los años anteriores también quedó bastante dinero en crédito fiscal remanente en esa bolsa entonces ni es tan competido ni se agoten estos créditos fiscales por lo cual nosotros invitamos a las empresas a que recorran su curva de aprendizaje en saber que existe cómo se participa y cómo tener una participación exitosa para hacer efectivo su derecho que tienen como contribuyente con esto empecemos a cerrar ya la charla para dar espacio a preguntas y respuestas quiero centrar su atención en que sus empresas todas las empresas no solo en México en todo el mundo tienen una base de crecimiento centrada necesariamente en dos componentes esenciales que es la tecnología y la finanza este programa ayuda de verdad a que las empresas empiecen a adquirir un mayor nivel de madurez en saber cómo potenciar su estrategia financiera a través de estos beneficios fiscales y cómo potenciar su capacidad tecnológica para hacer innovación es el programa que nuestra experiencia mejor contribuye de todos los que ha habido en el país en su historia es el que mejor contribuye a que las empresas aprendan a hacer innovación y créanme esto es un consejo bien importante que a lo largo de nuestra experiencia no solo en el programa en el estímulo fiscal sino a través de nuestra trayectoria tanto en industria academia gobierno justamente impulsando la innovación hemos podido desarrollar visualizar cómo este programa es el mejor recurso que tiene la industria para aprender o potenciar sus capacidades de hacer innovación voy a resumir algunos puntos de lo que no es un estímulo fiscal para que quede muy claro y no se confunde esto porque de repente es fácil confundir entre tanta información un estímulo fiscal no es un financiamiento público para empresas o proyectos eso es muy importante no se da dinero no hay transferencias de recursos del erario a empresas o proyectos a cuentas bancarias fideicomisos no existe ninguna transferencia o operación de ese tipo tampoco es un préstamo o crédito bancario no es algo que se tenga que pagar el concepto de crédito de repente causa confusiones es el término técnico que tiene este gasto fiscal que tiene la autoridad estipulada en la ley pero no es algo que haya que pagar y por lo tanto no hay ninguna transacción monetaria ni hay una devolución de impuestos como también se podría entender no existe no hay esta devolución como en caso de las devoluciones fiscales que realiza la autoridad tributaria en este caso el crédito fiscal se traduce directamente en un ahorro es decir no hay no hay ninguna ninguna devolución o transferencia de dinero de gobierno hacia la industria pero que si es pues es una reducción en el pago de impuestos ya lo comentamos es un derecho de las empresas como contribuyentes del impuesto sobre la renta este fundamentado en la ley del ISR es un incentivo a los proyectos de investigación y desarrollo que como les comentaba va a estar fundamentado en el acto 81 de la ley general de ciencia tecnológica y innovación y como decíamos una de las mejores oportunidades en la industria para iniciar fortalecer o expandir los beneficios de la innovación tecnológica brevemente nada más les pinto aquí el proceso de participación este se tiene que preparar el proyecto e ingresarlo al sistema en línea del estimulo fiscal que ahorita está abierto las empresas que tengan ya una expertise desarrollando este tipo de proyectos la invitación es a que preparen su información ingresen su proyecto para que una vez que lo ingresen la empresa se centra en la ejecución de este proyecto es importante desarrollar las actividades estipuladas en esa propuesta técnico económica o el proyecto de inversión más bien dicho de investigación y desarrollo para que la empresa pueda presentar resultados de lo que obtuvo en este en este en este en este proyecto un proyecto que puede durar uno, dos, tres, cuatro años los que la empresa requiera y decida y eso obliga por lo tanto si lo pueden visualizar a que una empresa planee muy bien cuál va a ser ese esfuerzo tanto en la parte tecnológica como financiera y si cumple con todo entonces pueda aplicar el estímulo fiscal ¿de acuerdo? entonces este es el proceso muy resumido por supuesto nada más para que se visualice dónde inicia y dónde termina este estímulo fiscal y algo muy importante este proceso ocurre ya con fechas fijas cada año de tal forma que entonces una empresa puede empezar a trabajar con bastante tiempo ante la acción su participación y entonces ya saber cuándo tiene que empezar a hacer la planeación cuánto tiempo tiene que empezar a definir cuánto tiempo con cuánto tiempo anticipación define el presupuesto qué pedirle a sus proveedores para que pueda hacer un presupuesto bien aterrizado etcétera es decir esto puede ser se puede sistematizar tanto como la preparación de la declaración fiscal por ejemplo o la planeación de proyectos tecnológicos bueno con esto llego al cierre de la presentación les dejo aquí datos de contacto mi correo electrónico personal la página web donde pueden encontrar recursos informativos sobre el estímulo fiscal y un código QR para quien quiera integrarse a un grupo de WhatsApp en donde compartimos información tips o resolvemos cualquier duda con la intención justamente de promover que más empresas hagan efectivo su derecho a reducir impuestos a través del estímulo fiscal y pues bien yo concluí aquí y dejo los micrófonos para preguntas y respuestas doctor pues nuevamente muchas gracias ha sido muy extraecedor tu trabajo algo que que hemos lo que vemos como oportunidad es como alineamos la estrategia de la empresa que creo que ahí es la parte medular de acceder al estímulo fiscal como tú bien lo mencionas la empresa debe conocer qué quiere hacer hacia dónde quiere llegar y ahí viene la sistematización desde la parte contable y de ingeniería entonces esto te da una opción incluso de mejora continua si lo ves desde el punto de vista del sistema ISO o de cualquier otra metodología de mejora de la empresa entonces el estímulo fiscal como tú bien lo mencionas es una herramienta que está disponible que está de la fecha límite para integrar las propuestas que recuérdame cuál es la fecha para este año para recordarle al público que lo vea las pongo aquí también en la pantalla el sistema ahorita tiene programado el cierre el día 29 todavía hay un par de semanas para trabajar empresas que tengan expertise es muy buen tiempo para que puedan presentar solicitudes todavía claro y eso te digo permite para las empresas de Hidalgo trabajar ya sea de aquí al 29 de mayo o posteriormente hacerse con nosotros al Consejo de Innovación de Hidalgo apoyarlos en el proceso de generación de una estrategia fiscal contable para gestión de innovación y de la mano también contigo doctor a través de tu empresa de TBR entonces podemos ser un trabajo colaborativo de innovación abierta para estas empresas entonces los ponemos disponibles deja ahí tus datos por favor vuelves a poner tus datos para que nos contacten y asimismo a través de las redes sociales de Citnova Facebook Twitter o de cualquier otro elemento que los el público aquí presente que escuche esta información pues puede contactarnos y con gusto les podemos ayudar doctor te agradezco mucho la atención y estamos pendiente para nuevas estrategias en claro si Leonel al contrario muchísimas gracias espero que la información sea de utilidad para los empresarios del estado y por supuesto super dispuestos a incentivar este ejercicio para que cada vez los beneficios lleguen a más empresas excelente es una gran oportunidad y nuevamente a todos muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente sesión gracias muy buen día gracias